Bienvenidos, en este video te contamos donde nacieron las celebridades más trascendentes en el mundo del arte, los deportes y la ciencia de la República Argentina. Avellaneda es un partido ubicado al sur del Gran Buenos Aires, separado de la ciudad autónoma de Buenos Aires por el Riachuelo. Forma parte de la tercera sección electoral, la más importante en electores, diputados y senadores. El 5 de junio de 1888 fue sacudida por un fuerte temblor, producto del terremoto de Río de la Plata, de magnitud 5.5 en la escala de Richter. En 1914, la ciudad de Avellaneda se convirtió en la mayor ciudad industrial y obrera de la Argentina. En 2013, la estación de trenes Avellaneda pasó a denominarse Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en memoria de los sucesos acaecidos en el año 2002, en los que dentro de protestas sociales, estos dos manifestantes fueron asesinados por la policía en el hall de la estación. Entre sus clubes de fútbol, se hallan dos de los cinco más grandes del fútbol argentino y mundial, Racing e Independiente. Personalidades que nacieron en Avellaneda. Jorge Asís, escritor y periodista, autor de la novela Flores robadas en los jardines de Quilmes, de 1980. Pepito Avellaneda, bailarín internacional de tango y milonga. Raúl Bernau, futbolista, independiente, Deportivo Cali y Gimnasia y Egrima de la Plata. Eladia Blasquez, cantante, pianista, guitarrista y compositora de tango. Jessica Bob, boxeadora, primera campeona femenina del título OMB en 2009. Luis Berandoni, actor y diputado nacional. Andrés Cacioli, humorista y dibujante, en las revistas Satiricón y Humor. Juan José Castro, compositor, pianista, violinista y director de orquesta. Hugo Ciciro, primer escultor monumentalista del partido, autor del monumento Juan Pablo II, de la Catedral de Avellaneda. Lía Crucet, cantante. Mario Das Neves, político, diputado nacional y gobernador de la provincia de Chubut. Eva de Dominici, actriz. Bruno Di Benedetto, poeta, premio de poesía Casa de las Américas 2010. Graciela Dufo, actriz, ganadora de múltiples premios internacionales a la mejor actriz. Pablo Echarri, actor y productor, ganador en varias oportunidades del Martín Fierro. Ricky Espinosa, cantante, músico, compositor y productor del grupo de punk rock Flema. Luis Farinello, sacerdote católico. Diego Chavo Fuchs, periodista. Ovidio Fuentes, actor de cine, teatro y televisión. Julio Grondona, dirigente futbolístico, cofundador del Arsenal Fútbol Club, presidente del mismo, de Independiente y de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la FIFA. Fernando Iglesias, escritor, periodista y político, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Félix Lustó, futbolista, River Plate y estudiantes de la Plata. Humberto Mastro, futbolista, Racing, Bologna, Atlanta, Inter y Fiorentina. Ricardo Montaner, cantautor y músico. Carlos Morel, cantante de tango. Juan Carlos Muñoz, futbolista, delantero en Dock Sud, River Plate y Platense. Raimundo Mumo Orsi, futbolista, Independiente, Juventus, Boca Juniors, Platense, Almagro, Peñarol, Flamengo y Santiago Nacional. Luis Otero, abogado, locutor y periodista. María Otero, contrabajista y compositor de jazz. Adolfo Pedernera, futbolista, River Plate, Atlanta y Huracán. Roberto Perfumo, futbolista, entrenador y periodista deportivo, defensor en Racing Club, Cruzeiro y River. Néstor Perlonger, poeta y escritor. Alejandra Pizernic, poeta surrealista. Manuel Quieto, cantante, músico y compositor de la banda de rock, La Mancha de Rolando. Pablo Ramos, escritor. Su obra ha sido traducida al francés y al alemán. Julie Root, bajista y cantautor, integrante de Papos Blues. Eduardo Toto Salvio, futbolista, delantero en Sport Lisboa y Boca Juniors. Fernando Cocosili, actor y conductor televisivo. Daniel Santoro, periodista del diario Clarín. Ángela Torres, actriz y cantante. Lolita Torres, cantante y actriz. Alfredo Toto, músico y productor musical, bajista de los gatos y cantante de hit. Adriana Varela, cantante de tango. Javier Pupi Zanetti, futbolista, talleres de escalada. Banfield e Inter, posee la máxima cantidad de partidos jugados para la selección del fútbol de Argentina, 138 en total. Hasta aquí ha llegado, ciudades donde nacieron las celebridades argentinas. Si nos olvidamos de nombrar alguna figura, deja tu comentario debajo y decinos con qué lugar quisieras que continuemos investigando. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos, déjanos tu me gusta, compartinos y por supuesto, suscríbete al canal Kilómetros por Arte para no perderte los próximos videos.